¿Por qué no han de saber que me amo y me olvidarán? ¿Por qué no han de decirlo si hunde su alma por el alto a mí? ¿Por qué no han de saber que me bendiga no mirar? Si acaso me preguntan, ¿y a mí te quiero mucho la vida? ¿Por qué no han de saber que me bendiga no mirar? ¿Por qué no han de saber que me bendiga no mirar? ¿Por qué no han de saber que me bendiga no mirar? ¿Por qué no han de saber que me bendiga? ¿Por qué no han de saber que me bendiga no mirar? No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozarles a mi papá Veniendo de cerca De mi hasta que muerda Gracias, y que viva la compañera